Que ellos tengan más minutos en algún otro equipo. ¿Estamos hablando de los reservistas o de los jóvenes? Los reservistas que han tenido algunos minutos. Hemos visto varios. Bueno, le voy a dar uno. Por ejemplo, Roberto, un defensa central zurdo. Sí. Roberto. Rodrigo López. Rodrigo López todavía le falta un poquito. Está Leison Vargas, Hamilton Benítez. Los que han tenido minutos, poquito, pero ya han tenido esa probadita de primera. Sí, por ejemplo, Roberto, un defensa central que anda mirando quizás un 87 zurdo, él va a ser promovido con un número de equipo mayor. O sea, créanme que yo siempre he visto... Bueno, aquí hay una infraestructura, como le digo, Tigana, pues para mí es la persona idónea, pues que es la que ve el área deportiva. Luego, Lucho Espíndola, que es el gerente deportivo, que es la otra gestión, que también quiero agradecer yo por su trabajo, por su arduo trabajo. Sabemos que es un aliancista también. Entonces, creo que un equipo de trabajo pues bien comprometido en la institución y hemos ido viendo todos esos puntos, como tú me dices, de los jóvenes, que Leison Vargas pues sigue en la institución, están jóvenes todavía, van a tener más rodaje. Creería yo pues que tuvieron quizás pocos minutos por una presión que no nos dejaba pues desarrollarnos un poco más tranquilamente. Sabíamos del problema que veníamos y afrontar pues que este título era urgente, que perteneciera a la institución. Obviamente quizás no relajarnos, pero va a haber un poquito más de tranquilidad para poder darle minuto el zarco a estos jóvenes. Y hablando siempre de más jugadores, ¿qué hay de cierto de una oferta del fútbol argentino por el portero, por Mario González, por todo el alianza? Pues por ahí se maneja la situación. De hecho, pues como vuelvo y repito... ¿Si hay un contacto con alianza? No, lo que pasa es que a él se le venció el contrato. Ya terminó el contrato. Ya terminó el contrato, pero... Es libre, ¿no? Pero debo imaginar que ustedes están negociando con él para que se quede. Ah, no, por supuesto. Entonces... Porque si se aleja la posibilidad pues de irse a Argentina, pues él obviamente sigue en alianza. O sea, ese es un hecho. ¿Verdad que los esfuerzos están para mantenerlo? Obviamente, pues si este equipo, este club lo quiere, pues obviamente es directamente con él. No tenemos nada que ver nosotros, pero nosotros sí estamos haciendo el intento para mantenerlo en la institución.